¿Qué es la Junta Electoral? ¿Se habían presentado tres listas? Tres listas, sí. En definitiva quedó una sola por impugnaciones que dan afuera dos, una de ellas la tuya. Una de ellas la nuestra, es así, exactamente así como lo describís. Pero ¿qué ocurrió? Nosotros vamos a la justicia con una serie de planteos, en la cual nosotros notamos que hubo vicios en el proceso, también hay violaciones a la Constitución Provincial, a la Carta Orgánica, en la Constitución Nacional, por parte de la Junta Electoral. La Junta Electoral de la UCR. De la UCR, que es un órgano partidario del seno interno de la UCR. Y lo que ha, en una primera instancia, la justicia ya se ha expedido. Nosotros hemos pedido, entre otras cosas, la nulidad del proceso. Pero en ese punto la justicia no nos dio lugar a la nulidad. La nulidad quiere decir la suspensión y convocar nuevamente. Entonces, ellos nos respondieron alegando de que todavía no se agotó la vida partidaria y todavía no se oficializó. ¿Qué quiere decir esto? De que todavía seguimos, digamos, en competencia. O sea, que no hay nada definido por parte de la justicia con respecto a todas las listas. O sea, no es que nosotros quedamos afuera. Por eso lo que quiero transmitirle a los afiliados, nosotros tenemos 50 municipios que estamos representando. Queremos transmitirle de que todavía no, la justicia no se expidió con respecto a las otras cuestiones que nosotros planteamos. O sea que todavía no hay un ganador. La justicia todavía tiene que fallar. Y ahí recién vamos a ver qué dice la justicia con los reclamos que nosotros hicimos. A ver, ¿cuáles fueron los motivos por los cuales fue impugnada tu lista? El primer motivo fue la falta de representatividad, alegan ellos. La cual nosotros, la verdad que no tenemos una falta de representatividad porque nosotros, te cuento, presentamos candidato a convencional en 50 municipios. Ellos presentaron en 54 y la otra lista presentó en 18 municipios. O sea, de 76, 50 creo que es una parte importante dentro de la representatividad provincial. El otro motivo que ellos alegan es de, va, que nosotros les presentamos a la justicia, es que nos han dado un reglamento de 13 artículos cuando el vigente era de 60 artículos. Entonces, era un reglamento, era muy, digamos, restrictivo, en el cual a nosotros nos dio esa información. Nosotros nos basamos en el reglamento de 13 artículos que le envían por mail a nuestra apoderada. Entonces, nosotros por eso también recurrimos a la justicia. Al no basarnos en el reglamento que ellos tenían, nos impugnaron. A ver, ¿le cambiaron las reglas en el medio partido, digamos? Sí, nos cambiaron, nos dieron otras reglas, eso fue lo que ocurrió. Y en realidad, la Junta Electoral excede a sus facultades porque los reglamentos internos tienen que venir vía una convención, vía la modificación también de la carta orgánica. O sea, no es que un día se pueda levantar la Junta y caprichosamente armar un reglamento como lo armaron. Y la verdad que fue medio adrede, como para que quede solamente una lista, un traje a medida, digamos, si se quiere. Complicando, porque la verdad es que todos los hechos que tienen que ver con elecciones tienen que ser prácticos y fáciles para que la gente pueda competir sin ningún tipo de trabas. Y acá nos encontramos con muchas trabas y que nos fueron poniendo en el medio. Fuimos subsanando, no obstante, tuvimos que llegar a la justicia para ver que nos den lugar a todas estas injusticias justamente que hemos vivido. Para darle un poquito de contexto político a esto, la UCR viene con la conducción de Fonseca y la lista de Arjol, que es la única que quedó, se presenta como la continuidad de ese oficialismo, ¿no? Sí, justamente eso es lo que a mí más me interesa, digamos, qué ideas tiene este partido, digamos, para llevar adelante. Porque por lo que viene ocurriendo, se viene, la verdad que el afiliado está siendo olvidado. Nosotros nos encontramos con una demanda del afiliado del interior que decían, preséntense a la interna porque se han olvidado de nosotros. No los visitan, no recorren el interior. Entonces, ese temor a perder esa hegemonía que ellos tienen y que no quieren ceder una pizca de poder, le ha llevado a tomar esta decisión de dejarnos afuera. Y obviamente que estas explicaciones de qué quiere hacer por lo de la declaración de Arjol es continuar con más de lo mismo. Y acá hay dos artículos de la Constitución Nacional que se están violando, el 37 y el 38, que es el derecho de las minorías. O sea, nosotros como minoría tendríamos que tener una participación y no la estamos teniendo. Es 100% una lista. Entonces, hay muchas cosas que se están violando desde la Carta Orgánica hasta la Constitución Provincial y Nacional. Entonces, eso es lo que nosotros venimos a defender y a reclamar en la justicia. Que todavía la justicia está llevando a cabo los procesos debidos para que, digamos, se legalice o no esta lista o entremos los tres en competencia, que sería lo ideal y que las cuestiones estas se diriman en las urnas y no de esta forma. ¿Cuáles serían los pasos a seguir en términos judiciales? Sí, nosotros ahora estábamos por presentar una apelación, pero consultamos con varios abogados. Como el proceso no está terminado, no la vamos a presentar aún. Vamos a presentar si es que no nos dan lugar, porque todavía la justicia resolvió una parte. Son alrededor de cinco reclamos, resolvieron solamente uno, porque es mucha documentación que hay que analizar y eso lleva su tiempo, no es algo que lo pueden resolver rápidamente. Entonces, una vez agotada esa instancia, esperemos que la justicia nos dé lugar para participar. Nosotros confiamos en que la justicia en eso puede llegar a darse cuenta de que nosotros simplemente queremos competir, nada más, en las elecciones, que las raíces del radicalismo y la esencia son las internas. Y por eso vamos a luchar y estamos para darle batalla a eso y defender al afiliado que hoy en día no está siendo representado y que pueda elegir a su representante y no le pongan a dedo a una lista. Eso es lo que no queremos y eso es lo que reclamamos la justicia. Y eso va a demorar un plazo y lamentablemente le tengo que comunicar por ahí a los afiliados que vamos a tener un proceso un poquito más largo del esperado. Saliendo un poquito del tema de las internas del radicalismo, sos economista, ¿cómo ves el rumbo de la economía del país? Sí, la verdad, esa es mi principal preocupación y el principal motivo también que a mí me impulsa a salir a hablar y a salir a armar una línea interna porque he visto mucha desidia, mucho abandono en el interior, la gente está muy mal económicamente y en posadas también se ve el deterioro de las empresas, la falta de empleo, la elevada inflación, la toma de deuda del gobierno nacional que lleva, ya va a llevar casi un 100% del PBI, las proyecciones que se vienen son todas, digamos, todos los indicadores te dan en negativo. Entonces, la verdad es que nosotros queremos luchar por cambiar esta situación económica, si bien los recursos que vamos a tener, como si llegamos a tener la presidencia del partido, van a ser escasos, pero vamos a plantear un esquema distinto y para eso estamos trabajando con un grupo de colegas de 11 economistas en el cual estamos tratando de armar un plan de desarrollo económico para la provincia de Misiones dividido en cada sector productivo y esa es nuestra mayor diferencia hoy en día con el esquema de Cambiemos, que Cambiemos y el radicalismo no está reconociendo los problemas, no se está ocupando de los problemas que tienen injerencia a nivel nacional porque hoy en el gobierno nacional son todas las medidas que tienen que resolver, son la inflación, el desempleo, la inflación estamos por arriba del 45%, el desempleo estamos arriba del casi en el 11%, la caída del PBI va a ser alrededor del 2,7%, entonces toda la parte económica es negativa y la gente no tiene plata, la gente no llega a fin de mes, no le alcanza para pagar la luz, el agua, el gas, el combustible, lo que viene aumentando, entonces eso nosotros siendo parte de Cambiemos no nos podemos callar, tenemos que estar del lado de la gente y no de los funcionarios, tenemos que ponernos a trabajar con la gente y para la gente para tratar de revertir esta situación y que el radicalismo tenga un protagonismo y se escuchen las voces de los radicales para cambiar esta situación económica, al menos mitigar un poco y no desconocer estos problemas y decir que las cosas van bien y que en algún momento se va a recuperar. La verdad que yo no lo veo así, estamos sufriendo el deterioro de la economía y uno está sufriendo por un futuro que es incierto. Hablás de un futuro incierto, ayer hablábamos con el senador Humberto Schiavoni que nos pronosticaba para los próximos meses una baja en la inflación y que a partir de allí habría una reactivación el año próximo, ¿estás de acuerdo con ese pronóstico? Lo que va a ocurrir el año que viene según las estimaciones, primero que en el 2018 no le pegaron una, porque todas las estimaciones fueron el doble de lo que en tanto inflación, en desempleo, en tipo de cambio no le han dado. Con respecto a la inflación, va a bajar la inflación, pero no va a bajar en términos porcentuales que impacten dramáticamente. Todo lo contrario está ocurriendo ahora. El combustible está subiendo de precio y el petróleo está bajando. Entonces hay cosas que son inentendibles por esta inflación que viene de una inercia de años. Yo lo veo difícil de que baje la inflación del 40% y que yo creo que vamos a llegar a casi el 47%, que ya estamos cerca de una hiper. Si bajamos, vamos a bajar al 40, 35, que también sigue siendo elevado. Entonces, ¿y cuál va a ser el costo? Porque bajar la inflación tiene un costo. El costo va a ser en la actividad económica. Va a haber menos empleo, menos actividad económica, un parate de la economía. Y eso es lo que estamos viendo todos los días. Uno sale a recorrer las calles y vos ves y hablas con los empresarios, tienen menos ventas. La gente no cruza el Paraguay, no solamente por el tipo de cambio alto, sino porque no llega a fin de mes. Porque te pagan tu salario, pagas la luz, el agua, la comida, el alquiler, la televisión, y te quedas ahí, y te sobró, no sé cuánto, 2.000 pesos para todo el mes. Entonces, la situación es dramática, es crítica y hay que reconocerlo. A partir de allí hay que encontrar soluciones. Y eso es lo que no vemos en Cambiemos, en este esquema. No vemos que busquen soluciones, simplemente relatos que no se condicen con la realidad. Entonces, no hay soluciones de fondo. Queremos plantear soluciones de fondo. Para eso estamos trabajando, estamos escribiendo, estamos analizando la economía, estamos haciendo encuestas, para hacerlo de algo de forma formal, que se pueda presentar a nivel nacional. Y de hecho, ganemos o no, igualmente lo vamos a presentar, para tratar de ayudar a los misioneros a lidiar con esta situación tan crítica que estamos viviendo. Gracias. Gracias.